y nada más y nada menos que a los Cuernos Chuegos fuerte el aplauso muchachos como están muy buenos días muy buenos días hasta la pregunta ofende y 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 en este momento tengo aquí en cabina a los chicos bueno aparte de los chicos de Cuernos Chuecos bravísimo un aplauso porque la verdad es que si la oportunidad que he estado bueno que he tenido de estar ahí presente en los eventos de Cuernos Chuecos además de que es un espectáculo maravilloso y 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